¡Suscríbete al canal! ¡Hola, people! Señores, ahora sí, recibamos con un fuertísimo aplauso a mis amigos de Uxpa y este temón que se llama Ayúdame. A Huancavelica, muchachos, que siguen los éxitos. Gracias por estar acá nuevamente. Vamos con corazón contento con Uxpa y en el próximo bloque, el señor Daniel F. aquí en vivo en TV Insomnio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!